Carta de padre a su hija Sé que no puedo elegir por ti, pero me gustaría verte al lado de un hombre que supiera apreciarte por lo que eres, que te amara y te respetara siempre y en todo momento, y que te cuidara de todos los peligros, porque aún sigues siendo mi pequeñita, y te sigo viendo frágil y chiquitita como cuando eras una niña. Enamórate de un hombre hecho y derecho, que se pierda en tu mirada, que te vea como nunca ha visto a ninguna otra mujer, que lo dé todo por ti. Enamórate de un hombre que sea capaz de defenderte de monstruos y dragones, y que quiera liberar mil batallas a tu nombre. Enamórate de alguien que sea lo suficientemente hombre como para cocinarte cuando tú estás cansada, como para coserte el botón de la blusa mientras tú te maquillas, como para darte un masaje relajante cuando tú te encuentres estresada, Enamórate de un hombre que sin importar sus creencias religiosas, valore la espiritualidad, un hombre que además tenga en alta estima la familia y la amistad, un hombre honrado, que lo único que sea capaz de robar sea tu corazón. Enamórate de un hombre que no solamente te diga mil veces te amo, sino que te lo demuestre con acciones y con esos pequeños detalles que no dejan lugar a dudas, como acariciar tu cabello mientras te mira fijamente a los ojos, o llevarte de la mano orgulloso mientras caminan por la calle. Enamórate de un hombre al que le interese colmarte de felicidad, que siempre te haga sonreír y que haga lo posible por ponerte de buen humor incluso en los momentos más difíciles. Enamórate de un hombre que no sea presuntuoso, que tenga un carácter humilde, aunque posee de muchos bienes materiales, un hombre al que no le gusta discriminar a la gente por su condición económica, un hombre al que para él tú seas su mayor tesoro, su joya más preciada. Enamórate de un hombre que valore la comunicación de la pareja, que defienda sus puntos de vista, que sepa ceder cuando sea necesario, pero que no siempre te dé la razón, porque a veces todos necesitamos quien nos lleve a la contraria. Enamórate de aquel que sepa escucharte cuando tengas tus problemas, y de aquel que pueda confiar en ti para contarse los suyos. Enamórate de alguien que no te necesite para ser feliz, sino que ya sea feliz por sí mismo, pero quiera compartir esta felicidad contigo. Alguien que no necesite un complemento, sino que sea un hombre completo, que busque la mujer completa para que puedan compartir juntos el camino. Enamórate, hija. Enamórate de un hombre de verdad.